Bueno, no sé si está Sofía ya en línea. Sofía, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Buen mediodía para ustedes. Igualmente. Bueno, estaba escuchando lo que estaban justamente ustedes adelantando y sí, hay novedades acerca de este caso que investiga a Oscar Alejandro Salas por este presunto abuso a una nena de cuatro años ocurrido en el mes de agosto del año pasado. ¿Cuál es la novedad? Bueno, es que esta mañana se llevó adelante una audiencia en donde justamente la defensa ya había presentado anteriormente unos dibujos de la nena que habían sido certificados por la propia directora del colegio Murialdo. Dibujos que habían sido realizados por la pequeña meses anteriores a el hecho que se esté investigando, es decir, que serían del mes de abril o mayo estos son dibujos. Dibujos que en un momento la defensa de Oscar Salas presentó como pruebas de que la niña había sufrido maltrato o abusos anteriormente al hecho que se estaba investigando. Claro, Sofía. Una prueba que sería importante para justamente la situación procesal de Salas. La chiquita dibuja, o en estos dibujos que hizo, que en un momento no lo convalidó el Ministerio Público ni la querella, ella aportaría datos como que, a ver, corregime si no, como que los abusos podían venir con anterioridad a lo que sucedió con el celador en el interior de la escuela, del colegio. Exactamente. Esa es la lectura que se debe de hacer de estos dibujos. Al menos así dio lugar el juez Sarmiento. Los dibujos lo que delatan es que a la niña ha sufrido abuso, hostilidad y maltrato. Esto es de acuerdo a lo informado por los doctores Vilar Priño y Fernández Gazán, que fueron los psicólogos presentados por la defensa. Sofía, perdón, no te quería interrumpir. No, dime, dime. Pero digo, ¿cómo que cambia esto? ¿Qué marca y cómo continúa toda esta investigación? Bueno, lo que puede llegar a cambiar es que en una próxima audiencia, que es la que se estima que podría llegar a realizarse dentro de los próximos días, es que Salas obtenga su libertad condicional. Esto quiere decir que sigue ligado al proceso, pero en libertad. Recordemos que actualmente él está con el beneficio de la prisión domiciliaria, pero esto podría ayudar quizás a que el celador obtenga su libertad condicional, lo cual sería un gran giro para esta causa que se está investigando. Desde un primer momento siempre se habló también del entorno familiar, aunque este fue un argumento que tuvo también el entorno de Salas, es decir, el colegio, la comunidad. Y bueno, también se está investigando acerca de este presunto abuso anterior, acerca del entorno familiar de la niña, pero hasta el momento no hay información sobre eso y no hay nada afirmado. ¿Nadie habló ahora, luego de esta noticia de la justicia que hace válido los dibujos aportados por la defensa del celador, ahora con prisión domiciliaria, nadie habló? ¿Ningún abogado ha intentado comunicarse con los medios para dar su versión al respecto de todo esto? Por ahora no, pero seguramente que lo harán en las próximas horas. Esto ocurrió a mediados de la mañana, así que quizás ahora en estos momentos ellos deben estar armando su nueva estrategia, ¿no? Porque cuando ha pasado en otras ocasiones ha pasado exactamente lo mismo. Son de poco hablar también los abogados y bueno, lo cierto es que la familia de la nena, nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar varias veces con la mamá, bueno, también por justamente recomendaciones de sus abogados, ella no suele hablar con los medios. Pero bueno, esto sería quizás algo preocupante para la familia y algo beneficioso para el celador, ¿no? Esto siempre son dos campanas que tienen los casos, ¿no? Y este caso principal, ¿no? Esto de siempre las opiniones divididas, aquellos que estaban a favor del celador como aquellos que no, no, bueno, por parte de la familia sobre todo. Y el gran apoyo de una gran comunidad del Colegio Murialdo que prestaron justamente su testimonio y también su apoyo a salas. Por lo menos esto que traiga claridad para todas las familias que se quedaron preocupadas, muchas defendiendo la gestión del celador, que era una persona intachable, de muy buena familia. Según lo que decían esas personas. Exactamente. Siempre hemos sido objetivos con el tema. Totalmente, transmitir lo que cada una, cada parte mencionaba. Nunca hicimos, tratamos de llevar la información para otro lado, sino simplemente haciéndonos eco de lo que decía la justicia. Exactamente. Bueno, Sofi, cualquier novedad, estamos al contacto entonces. Por supuesto. Más información seguramente en Edición Central. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.